Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy Jace. Y estamos en el episodio número 29 de Pokémon Uranium. Acabamos de perder contra el líder. Eso ha ocurrido en nuestro tiempo hace 5 segundos. No puedo resistirlo, tío. ¿Has mirado quién llevamos primero? ¿Quién bateará primero? ¡Sorpresa! Bueno, pues el mismo que antes. Cada vez, sí, porque es que acabamos de llegar. Bueno, hemos ido, hemos curado, hemos ido haciendo Pokémon, hemos vuelto y nos hemos puesto a grabar. No puedo tolerar esto. No se ha ganado a un PS, tío. A un PS se ha quedado el maldito ese, tío. Yo creo que entre los... ¿No está con otra historia otra vez? Yo creo que entre el rango de daño que le podíamos hacer, sí le podíamos haber ganado. Hemos tenido mala suerte, macho. Maldita Rosalín. ¡Maldita! Se nos llevaste el capítulo a los 40 minutos para perder encima. Vale, vamos con Kararal. Vale, vamos con Kararal. No me voy a poner nervioso. Sabemos que Drausama no es Drausama. Vale, ¿esto qué era él que se transforma? El pajarillo ese. Y le hicimos, en su día, excavar. Sí. ¿Qué vamos a hacer de excavar? Vale, somos más rápidos. ¡En principio vamos a repetir la estrategia! ¡Ay, pero tenía pain split! ¡Es verdad, tío! Se me había olvidado. Estaba reviviendo el pasado, tal cual. Se me había olvidado y lo acabamos de hacer, ¿sabes? Sí, y él falló antes. Vale, vale. ¿Ahora cómo gano esto? Esto me está recordando, es exactamente el mismo capítulo. ¿Qué hicimos para ganar esto? ¿Sund Attack? ¿Y que falle? Sí, le hicimos dos. No, eso lo hicimos con otro, creo. ¡Oh, tío! Teníamos que mirar el capítulo. ¿Pero cómo vamos a mirar el capítulo? Si tengo que luchar, ya. Vamos a hacerle Sand Attack hasta que falle, porque si no se hace pain... No, pero tenía psíquico. Sí, este nos llegó a matar a Kararal. Sí, 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 por eso. Nos quedamos en Kararal. Pues nada, a Sand Attack. A fastidia. Claro, lo del Sand Attack fue con el previo, con el entrenador previo. Lo que es que el fameamos esto. Sí, porque... ¡Hola, soy Kararal! ¿Soy Kararal? ¿Me hago ataque arena y no consigo que fallen? Hola, soy Kararal. ¿Fallas, por favor? Sería un detallazo. Ya me acuerdo lo que hicimos. Vale, falla. ¡Curo! Hace excavar. ¿Curas? No, vamos a guardarnos, tío, que luego vienen las bestias. Tenemos 10 y algo, ¿eh? ¿Curas y qué? ¿Nos hace psíquico y nos deja igual? No, nos deja igual. ¿Cómo que no nos deja igual? ¿Nos has dejado de ser psíquico? No, nos has dejado de un... Del Pain Split. Claro, pero si le cura, si le hacemos Pain Split y nos hace Pain Split, nos quita vida y se da vida a él. Nos conviene tener menos vida que él. Excavar. Ya me acuerdo cómo le ganamos. Le dejamos como mitad de la vida, salió Arquiles, hizo un lanzallamas y se lo furmió, ¿sabes? Ya sabía yo que Arquiles tenía que haber estado involucrado. Si lo conseguimos tener a la mitad de la vida, eso es, eso es. No, no, ahora. Y ahora Arquiles, lanzallamas. Y si se cura, pues Arquiles le mete dos lanzallamas y ya está. O sea, no... Vale. Al se la cura. Es una pena no tener a cargada porque nos puede ir bien, tenemos que haber previsto eso. Lanzallamas. ¡Hala, se cura, tío! Tienes menos que las gasten estos, ¿sabes? Que no las gasten ni en el conejo ni en el otro. También es verdad. Vale. Mira, al se la cura ahora. Mejor, ojalá. Sí, sí, gástalas todas. ¡Gástalas todas, gástalas todas! Bien, que las gasten esta mierda. Y tú podrías hacerle un poquito más de daño, ¿sabes? Oh, gracias. ¿Ves? ¿Ves? A veces hay rango, ¿vale? Pues que a veces quita más y menos. Yo creo que en el de antes. A ver, el conejo, ¿no? Ese es el conejo. Eshouten, que es lucha el bicho este. Pero tiene patada salto alta. Sí, pero... ¿Cómo le hemos ganado antes? ¿Con caray? ¿Y una magnitud? No, no, no. No, no. ¿Cómo le hemos ganado? Con eshouten, ¿no? Si nos estaba ganando a todos. Qué guapo, con eshouten. Nos ha hecho patada salto alta a todo el mundo. Y había muerto todo, Dios. No, 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 no. ¿Cómo la vas a cantar? A ver, ¿pero cómo le hemos ganado antes? Vamos a centrarnos. Mira los Pokémon. ¿Antes? Yo creo que este nos ha dejado... Este ha sido el que nos ha dejado con dos Pokémon vivos. Sí, claro, pero ¿y quién le ha ganado? Nos ha dejado con Sadeen y con Arquiles. Yo creo que la mata de Arquiles. Sí es verdad, porque resistía... No, no, yo no me acuerdo. Yo creo que todos lo han ido debilitando un poco y... A ver, opciones con eshouten. Cantar. 55% de Precision. Creo. Tajo aéreo. 60% de propiedades de flincharle es super efectivo. En realidad no le quitaba casi una mierda. Y nos lo mató de un golpe. Sí. ¿Qué me dirás? ¿Canto? Es que si falla, morimos. Y no le habremos quitado nada. Habrá sido perder un Pokémon. Venga, pues vamos a hacer detajo aéreo. Vamos a hacer detajo aéreo. ¿Y qué retroceda? Y intenta que retroceda. Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. No me acuerdo cómo hemos ganado a este, tío. Retrocede, retrocede. Sí, quitarlo le quitan. ¡Jotío, macho! 60% tío, lo necesitábamos ahora. Bueno, a ver, ahora a ver si Arquiles, nuestro querido Arquiles, lo puede matar de un lanzallamas. Yo no sé si es lo que hicimos la otra vez. No, no sé, si no es nuestra estrategia nueva. Vale, menos mal que es rápido, ¿sabes? ¡Uf! Crítico. Bueno, mira, no sé. Creo que también sucedió algo de eso. Sí, ¿no? Sí, es verdad que he dicho yo, no sé si lo hubiésemos ganado sin crítico. Bueno, a ver, ahora viene el fantasma. Sí. Vale, que a este le hemos ganado. Que creemos que es fantasma. Sí, que a ver, a este le hemos ganado con Arquiles, haciendo lanzallamas y dando pociones y tal. Sí. ¿Hacemos eso otra vez? Ahora no lo puede curar, que antes lo ha estado curando. Sí, pregunta, ¿hay que reivir a alguien de cara de vista al futuro? Sí, cuanto más reivamos mejor, eso está claro. Luego de esto, ¿qué le queda? El que se transforma, que va con Arquiles y el tocho. Bueno, a ver, vamos con Arquiles con este porque le resistimos los Moon Blast. Vale, sí, es verdad. Hazle lanzallamas primero. Eso es, que antes nos lo ha bajado. Claro, a ver si ahora estamos con lanzallamas a tope. Claro, tío. Claro. Ahora, si no nos mata, o sea, si no nos baja el ataque ya lo matamos. Porque tiene Vaya Cidra. Y si nos baja yo creo que también. No, porque tiene Vaya Cidra. Ah, vale, vale. Creo que le matamos. Mi pregunta es, ¿le matamos? Sí. Vale, le matamos. Sin pensarlo. Sí. Antes de que la lié, porque tiene sentido matarlo. No, ¿por qué? No, porque ahora le ha quitado tampoco. Si no ha sido crítico. Si no ha sido crítico el de antes. Sí, ahora sí, curalo, qué demonios. ¿Qué? ¿Qué mofa? No entiendo, tío, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No lo entiendo. Y cuando no lo entiendo, no lo entiendo. Vale, esto no nos mata. No puede curar, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque como lo ha quitado... Mira, porque lo ha agafado el ataque especial. Ahora sí. Es que como de repente ha quitado el ataque especial. No puede fallar, ¿eh? Vale, bien. Que no falla, no falla. Vale, a ver, ahora tenemos el ataque especial bajado. Pero. Pero ahora al cambiar... Ahora viene el que se transforma. Duplicate. Hay que meter un magnitud. Vale, recuerda que aquí antes teníamos a dos. Sí. Ahora tenemos más. Sí, sí. A ver, ahora es la transformación. Que se transforma en alquiles magnitud, como antes. Lo que hemos hecho antes. Lo hemos matado de un golpe, así. Vale. Si sale magnitud 7, lo matamos de un golpe. Vale. Magnitud. Y era más rápido. Sí, pero por eso, por eso. Nos viene bien. Nos viene bien. Vale. Magnitud. Magnitud. Bien, vale. En teoría... Pero antes ha sido más rápido y se ha transformado. Ahora no. ¿Es verdad? ¿Qué? Es verdad. Por eso lo hemos matado antes. Porque se había transformado. Y si lo hacemos... ¿Otro magnitud? Sí, sí. Ahora sí somos más rápidos otra vez. Hombre, yo creo que... No, tío. No nos matas. No nos matas si lo sabes. No nos matas si lo sabes. Bien. Bueno, pues ya se ha salido antes. Ya, tío. Vale. Magnitud. Pero es que... ¿Qué cosa más extraña ha sido esa? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Por eso tendrá la misma velocidad. Llevamos 7 minutos de combate. Ah, no. Como 6 o 5. 7 y pico, sí. Ah, sí, sí, sí. Vale. Ay, igual había que haber cambiado para el lanzallamas. No le he ido. Anyway. Vamos a intentar hacerle daño. Totalmente. Para morir y luego lo curamos. Totalmente, sí, sí. Ya con velocidad extrema. Somos más rápidos, ¿no? Son más rápidos. ¿Magnitud? Será volador. O avalancha. No, no era volador porque es verdad, porque haz magnitud. Que te quite todo lo posible. Pues por favor, ahora no saques una 5. Vale, bien, 8. Joder, si estás tirada a este gimnasio, ¿cómo os puedo perder? A ver, sabiéndote lo que viene y tal. A ver, yo igual estoy cantando victoria muy pronto, pero yo creo que hemos ganado. Oye, saco a Terlar, revivo a Arquiles. Sí, saco a Terlar como carne de cañón. Terlar, has quedado para carne de cañón. Revivimos a Arquiles. No lo puedo. A ver, no lo veo, ahora lo estoy pensando, no lo veo tan claro, ¿eh? Que Dumb, Bola Sombra nos mata a Arquiles. Ya, ya. Vale, cura a Arquiles. ¿Te acuerdas la estrategia que hicimos antes de revivir a Kararán? Intenta revivir a otro. Pues ahora lo tenemos. Vale, ahora te mueres. Sí, sí, pero de un lanzallamas no lo matamos. No sé si me entiendes. Sí. If you know what I mean. Vale. Pero que ahora tenemos a Saidin para hacer a Quiet, a Braillip para curar del todo Arquiles. Tiene Valle a Cidra. Ya la ha gastado, ¿no? No. Sacas a Braillip, curamos del todo Arquiles. Exactamente. Y nos quedan Arquiles que no lo mata de un lanzallamas. Y a Saidin que puede atacar esta vez, que en la vez anterior no pudo atacar. Venga, saca a Braillip. No, no, no va a poder atacar tampoco, vamos a tener que usarlo para revivir Arquiles. Atenta a mis palabras. Que no, que no. Cura Arquiles, ya verás. O sea, tú dices de sacar primero a Arquiles y luego a Saidin. Yo digo de sacar primero a Saidin, que ataque y luego a Saidin. Estás loca, estás loca. Eso es una locura. ¿Seguro? Eso es una locura porque no le va a quitar nada a Saidin. Hombre, no sabemos de qué tipo es. Yo creo que aseguramos si le quitamos. ¿Va a pasar igual que antes o lo parece a mí? No, pero ahora tiene la vida también a Arquiles. A lo mejor resiste el ataque. Ah, no, no tenía Vaya Cidra. Claro, si la he utilizado antes. No, no, ahí está la Vaya Cidra. Somos más rápidos. Lanzallamas. Y si no, luego revivimos. Venga, tío, mátalo ya. ¿Qué revivimos? Y morimos. Oh, tío, bien. No era tan difícil, tío. Hombre, si sabes lo que va viniendo y más o menos cómo funciona. Es particularmente hecho. Tú te deseas la medalla drama. Te mereces la medalla drama. Vale, muchas gracias. Sí, la hemos recibido. Nos ganaste injustamente, tío. No, tío, o sea, nos ganó bien. No. No tengas miedo a la grandeza. Algunos han nacido... Grandes. Grandes. Otros... Alcanzan la grandeza. Y otros tienen la grandeza en ellos. Sí. No sé cuál de estas categorías... Perteneces. Pero desde luego tienes... Grandeza contigo. Vale, sí, grandeza, grandeza. Todo el mundo dice que tiene la grandeza, ¿no? No tengo ninguna duda de que tú... Wittos. Y tu fuerza. No se lo que es Wittos. De que tus habilidades y tu fuerza alcanzarán las estrellas. Sí. Por encima de todo... Confía en ti mismo. Y tú más también. ¿Trickroom? ¿Para qué quiero trickroom? ¿Para qué quiero eso? ¿Dan una mierda de metes? Ah, tío, qué rabia haber perdido con esta. Podríamos haber ganado, pero bueno. Quedó muy épico. ¿Cómo he ganado? Digo en el anterior combate. Ah, espera, quiero ver la medalla. Está pasando algo. Se está quemando. Sí. Profesor Bambo. ¿Ahora qué quieres, hijo mío? Jessica, hey, he escuchado que ya tienes la sexta medalla. Joder, las noticias vuelan en tándor. Eh, ¿cómo sabías eso? Bueno, pues el chico del gimnasio me lo dicho, por supuesto. Pero se acaba de pasar un minuto. Eh, somos... Somos viejos colegas de beber. Desde la universidad. Bueno, suficientes para eso. Sí. Así que probablemente te estabas preguntando, ¿qué hago ahora? Bueno, pues la respuesta es... Está en ti. Depende de ti. Exacto. Hay otros dos gimnasios más para vencer antes de que te enfrentes al... A la liga Pokémon de tándor. Uno está en... ¿Sukinami? ¿Village? Al sur, pero no sé si ellos te dejarán entrar. Ellos solamente permiten a ellos que tengan... Que se hayan probado a sí mismos. Así que será mejor que te dirijas al norte, a Snowbank Town. En el que tendrás que pasar a través de Máscara Cave para empezar tu viaje ahí. Es un largo camino lleno de... Obstábulos. Dificultades. Lo que me recuerda... ¿Cómo va tu Pokédex, tío? Me da igual mi Pokédex. Has visto 32 Pokémon, o sea, tienes 32 y has atrapado 111. Buen trabajo, pero si quieres concentrar tu Dex, tendrás que alcanzar todos los lugares de la región para capturarlos a todos. Bueno, que sí, tío. ¿Qué pasó? Que teo. De hecho no sé que es una batalla. Es que está en Máscara Island, si quieres batallar con él. Deberías encontrarlo, dirigiéndote al norte, a través del laberinto. ¿El laberinto? Sí, ponía laberinto. Sí, sí. Ah, y he estado hablando demasiado. Sí, tío. Buena suerte en tu viaje, Jessica. La haremos más tarde. Bueno, vamos a curar... Ah, espera, la medalla. Sí, tío, es que al final se nos olvida por esto. Ah, mira, una máscara de teatro. Pues hala. Está chulito. Dos medallas nos quedan, ¿eh? Esto se ve la luz al final del túnel. No sabéis por qué lo ha dicho Ambo. Bueno, hay por qué se debe restar 8 menos 6. Tres. ¿Eh? Tres. ¿Cómo que tres? Ah, vale, ya lo entiendo. No lo pillaba. Bueno, vamos a curar. Bueno, pues vamos al norte, ¿no? Nos han dicho. Eso dicen, que abajo no nos dejan ir porque no admiten a gente que no se ha probado a sí mismo. Yo me he probado a mí mismo, tío. Yo no. Yo he probado a mí mismo. Vale, aquí llegamos al primero. A ver si nos salen cosas salvajes. Tío, tío. Es que estoy por dejar directamente a Terla, ¿sabes? O sea... Mejor que no haya nadie. A este punto hemos llegado. Ay, como caen los poderosos. Vale, pero luego cuando haya que levelear, tenemos un montón de entrenadores. A ver, también hemos pasado eso porque no hemos leveleado. A ver, sin levelear con el bicho ese siniestro, el pez siniestro, que era mi idea, mi obsesión, era capturar el pez siniestro. Pero no podíamos acceder a las rutas donde sale. Entonces, pues mal. Esto se irán entrenando. ¡Oh! Vale, aquí llegamos al primero. Está real. Sí. La vieja confiable. ¿Qué quieres, Teo? ¡Es tú, Jessica! Supongo que Bambo te ha enviado. Estoy entrenando para retar el gimnasio de Vanessi, City. Lo cual supongo que tú ya has ganado. Pues sí. Sí, lo saponía. Mira, hace un ratito me he puesto un poco así como harto y he empezado a llorar por ello. Pero bueno, supongo que otras cosas no sé qué, no me da tiempo. Pero esas cosas se ven en perspectiva. Vale. Así que ahora mismo solamente estoy trayando de hacerme de mí misma. Estoy intentando. Estoy intentando hacerme el mejor entrenador que pueda ser. Pero al principio, primero quieres pelear, sigue. ¡All right, let's do this! Porque quiero verte llorar. A ver, a ver. Este nos está guardando la sorpresa. Este va a parecer en un momento chetado. Lo estoy viendo. Es pleno flor. Que es normal. No es eléctrico. Sí, pero ojo. Es que mira... Calwin, mi madre. Bueno, no, que es una señal muy agradable. Cambia, cambia. Aquí Calwin no hace nada. Ni nadie. Sí, magnitud. ¿Qué magnitud? ¿Si es volador? ¡Ostras, tío! ¿Qué pasa? ¿Que necesitamos algo eléctrico? ¿Vieron? Sí, saca a Terlan. Que muera. Muere Terlan, muere. ¿Pero qué quieres que muera? Quiero verle morir. ¿Qué guiña? No dices eso de Showten. Ha superado el último nivel. Va a tener aires lastre. Ya está, pero está hecho. Haz dual chop. Uy, perdón. ¿Qué guiña? Joder. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pues sí. Se va más rápido y nos va a matar, pero bueno. ¡Arquiles! Sácanos de otro apuro. Arquiles de dependencia nos llamaban. Desde que era un raptor. Lanzallamas. Oh, Rock Slider era super efectivo. Tarde. Es más lindo. Porque Arquiles es el todopoderoso. Lanzallamas, lanzallamas, asegura. No voy a hacerle eso. ¡Ojo, eh! Madre mía. ¿Cuántos tiene? Cinco. ¡Bien! Madre mía. Sablo. Eso era el caracol. Sí. Tenemos a Cararal, ¿no? Sí. Pues energígola. ¿Quieres que te diga? Pues nada. Que me digas eso. Hay que ir a curar otro. Me mola que él tenga al contrario que el monstruo. Sí, hicimos bien capturando a este. Sí. No lo mata, ¿eh? Pero bueno, le dejará bastante tocado. Ah, sí que lo mata. Muy bien, Cararal. Confía en Cararal. Eres nuestro amigo. Ahí sigue, ¿eh? El tío. Sí, sí. Oh, este me suena. Este nos lo han sacado antes. Es el fantasma ese. Sí. El fantasma pájaro ese. Sí, que le vencíamos con Arquiles. Sí. Con Arquiles. Sí, porque el otro es psíquico. Sí, ya reviviremos. El otro es psíquico, el Bray Leap. Uh, Bray Leap no está valiendo de nada, ¿eh? Nos las prometíamos muy felices. Es que el problema del Bray Leap es que ahora me tiene muchos ataques fuertes. Lanza Llamas. Pero sí que me gusta mucho porque resistía muy bien. Sí, tiene tóxico para tanquear y tal. Sí. Pero está ahora mismo en bajito nivel. ¡Guau, chaval! Crítico. Uy, son ya. No me matas. No nos matas, chaval. Y te quemas. ¡Guau, qué tal sienta eso! Un poquito de hacks a favor. ¿Qué tal, eh? Otro lanzallamas no te dará el jueves. Por si acaso lo jurás o algo. Es que Arquiles es el mismo. A ver, Arquiles lo necesitamos contra el iniciar su starter, ¿eh? Ya. No puede morir. Pero lune. ¿Eso qué era? El perro, ¿no? Sí. Era Lucha a Tierra. Lucha a Tierra. Bueno, creo que era el perro. Igual no es. Sí, sí, sí. Me suena así. Sí, sí, que tenía una luna en la cabeza. A ver, era luna. Efectivamente. En el pecho ahora. Pues... ¿Aireslash? ¿Qué cosas? Bueno, de Sulten es que es súper rápido y con Aireslash, si tuviésemos un poquito de suerte... ¡Ostras, tío! No me lo puedo creer, tronco. O sea, esto te saca un TogX, te empieza a hacer esto... ¡Hale otro! Sí, sí, sí. Te sacan un TogX, empieza a hacer esto, tío, y no paras de retroceder, macho. El 60%, tío. ¿Retrocede una maldita vez? Pues mira. Pero no hace falta. Pero yo quiero que retrocedan, tío. Quiero usar la habilidad. ¡Quiero usar la habilidad! Metalinks. Vale. Entendamos que no tiene ataques prioritarios y que Arquile es lo metal de un lanzallamas. Y si no, pues reviviremos. Revivir nuestro ataque. Revivir es vida. Literalmente. Sí, y además se debe quedar esto. Lanzallamas. ¡Hola! Pues nada, adiós. ¡Hola y adiós! ¡Te mueres! ¡Hala! ¡Hasta luego, gracias! Bueno, ha sido interesante. Eres muy bonito. ¡Cómo mola, Metalinks, tío! Vale, aquí les gana esto... No sé qué, bla, bla, bla. Vale, a ver, ahora nos vas a saltar. Oh, por cierto, el profesor Bambo me pidió que te recordara que te dijeras al norte. Que sí, a través de la cueva que estaba justo ahí. ¿Qué te crees que hago aquí? Eh, te alcanzaré más tarde. Pues venga. ¿Se queda ahí? Sí, sí, vamos a curar. Hola, señores. Hola, señor. Dios mío, dejadme en paz. Tío, tierlar me da mucho gusto ahora. Es que se ha quedado súper atrasado. Se ha quedado para carne de cañón con lo bueno que fue en su día. Sí. A ver, a ver si ahora capturamos a los problemas. A ver si salen cosas, tío. A ver, el siguiente gimnasio que será hielo, ¿no? Porque está en las montañas y tal. Claro, que luego te troleen. Será multitipo, ¿sabes? Pero bueno, si es hielo, pues ahí tenemos a Arquiles. Pero Kararán sufre. Pero en la liga lo vamos a parar fatal. No podemos perder a 5 entrenadores o 30 Pokémon. Con Arquiles. Pero, o sea, si es hielo, Souten sufre, Kararán sufre, Terlar sufre. Nosotros sufrimos, vosotros sufrís, ellos sufren. ¡Todo el mundo sufre! Vamos a cruzar un poquito la cueva para verla y ya lo vamos. Sí, sí, sí. Bueno, al final no hemos perdido mucho tiempo en el gimnasio, tío, de tener que hacerlo otra vez. Ya lo lamento, tío, que no ganásemos ya la primera. Ya lo lamento. Pero... No hemos luchado. No lo sé. No voy a arriesgarme. No quiero ir otra vez a curar, ¿vale? No, no, tío. De hecho, yo echaría... Bueno, no echar repelente a ver qué sale. Claro, quiero que sale en la cueva. Bueno, mira. No, ¿sabes? Tenemos un número mejor. Hay cosas que no. Uy, ya. Quiero huir. No, tío. Pues no vas a venir aquí a la cueva. ¿Qué me cuentas, tío? Que le sacamos siete niveles. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? La ira que se está dentro de mí. Mira, tío. Pues nada. Me da igual. No voy a huir. Pon un otro el primero, tío. Dale una hiperpoción. Eso es lo que voy a hacer. Y pon un otro el primero que pueda huir siempre. Como alquiles. Tío, que me da rabia porque me gusta tener a ese por si sale un entrenador pues levelear con él. Pero es que, tío, o sea, no voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Así que, ya. No voy a estar aquí perdiendo. No estoy perdiendo. Pues que el quiles ya le saca como dos niveles. Pues mira, tío, pues ojalá se ponga el nivel 80 y nos pasemos el juego con él. Me encanta. No quiero saber nada más. El laberinto. Montañero. No, tío. Ahí sí que había tenido puesto. Cosas que pasan, ¿sabes? Una que va muy rápido y dice, hola, soy Terla. Ostras, tío. Esto es muy irónico. ¿Qué hacemos contra este? Si solo tiene un Pokémon. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás loca? Vale, vale. No, estaba mirando. Pues Aydin. Venga. Vale, tiene tramparena. Hay que luchar con alquiles. Lanza llamas, no, que es dragón. Rockeslight, no, que es tierra. Magnitud. Y que salgan fuertes. A ver, está muerto alquiles, ¿sabes? ¿Qué va a estar muerto alquiles? Es que le peta. ¿Qué ha hecho? ¿Púas? Sí. ¿Púas? Anda, muérete. ¡Hala! ¿Vale? Es que aquí no es más poca confianza. Tío, pero yo que sé que va a hacer púas. O sea, cualquier cosa. Tierra destroza alquiles. El cual es el plan alquiles, el más poderoso de todos los Pokémon. Se asustan ante él y dicen, ah, se llama Kmed. Igual como te llames. ¿Te ha sonado raro? ¿Lo has escuchado? ¡Ah, es como los Voltorps! Lo quiero. ¡Cómo mola, tío! Está encadenado, quiero liberarlo. Es un fantasma. Hay que capturar esto. Es Outen, duérmelo. Bajamos un poco. ¡Maldita sea! Todo el mundo tiene trampa o algo. Esto tendrá trampa. No le quiero matar. Sombra, trampa. ¿Le da cuál es velocidad? No le afecta porque es fantasma, seguro. Vamos a verlo. Al 99%. ¡Hala! ¿Cómo no va a ser fantasma, tío? Bueno, eso no hace nada porque tenemos la misma vida. Oh, sí. ¿Por qué? Ah, porque no tenemos los mismos PS. Claro. Vale. No quiero matarle. Bueno, da igual. O sea, si me capturamos ahora. ¿Roxlight? Es lo menos potente. No le mates. Ahora no es el momento de matar. Y si retrocediese... Vale, pues nos lo ha matado. Te hemos dicho que no matarás. Bueno, mira, pues será que es una mierda y no lo necesitábamos. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a enseñar un poco qué Pokémon ha aparecido. Sí, ese es un laberinto. O sea, que nos podemos acostumbrar a... Bueno, vamos a ver. ¡Vaya! ¡Ahora! Pues no lo quiero, ¿eh? En este nivel. La evolución de... Este era el que quería para el anterior gimnasio. Qué siniestro. Bueno, yo diría de... Espera, de cambiar. Ya sé. Quiero ver un poquito más de la cueva. Vale. Atrapamos a un Pokémon y lo dejamos. Voy a cambiar esto. ¿Vale? Avanza de todos modos, ya que... Sí, voy a mirarlo por aquí. Vale, pues toma. ¡Mierda! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué hace una chica luchadora con un ser Pokémon tan feo? Dale, danza ya. ¡Chupacho! ¡Se llama Chupacho! ¡Chupacho! Madre mía, tío. ¿Qué me has dicho, perdón? Yo qué sé. Cráfame. Eso es prioritario. Vaya, Poison Touch. Vale. Oh. Pues vaya. Tenemos que haber hecho excavar. ¿Quiere ser Pokémon? Es veneno. Seguro que evoluciona y es muy bonito. Bueno. A ver, yo qué sé, tío. Cráfame, el otro. Claro que lo que quería era envenenarme. Pero ya me has envenenado. Ahora déjame en paz. Va, crítico. Bien. Ahí es. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está Karaghan. Entrenándose ahí como... Primit. Ah, Assaulten. Señor. ¿Qué dices? No lo sé. Vale, ahí está nuestro pájaro volador. Nada, métele un trajo aéreo. Sí. Que no es empirida su evolución en este juego. Uh, no lo mata. Oh. Sí. ¿Qué? ¿Ya estás contento? Ya ha utilizado la... Sí, tío. Bien. Tío, es que esto luego te lo usan en contra y no te hacen más que retroceder, tío. Mira, ahí sube de nivel. Sí, es que... Es que... Nuestro fiel escudero. Ya, tío. Harolune, pues nada. Sí, pues nada, pues en Assaulten. ¿Qué te apuestas a que llega la liga de Assaulten? Sí, sí, en la liga va a estar. O sea, aunque sea por... Aunque esté en el nivel... Aunque haya que dejarlo dentro de dos niveles, volvemos a por él. El puesto se lo ha ganado, vamos. Oh. Guaya, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. Esto es lo que tiene que pasar con Aires Lash y con Dicha, ¿sabes? Que no te puedan tocar. Mira ahí. Si o sea, onda trueno y... Ay, que casi ha subido otro de nivel. Felicia. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Sí. Así que nada, ya sabéis. Cuidado, que eso va a ser el... Bueno, vale. Basta ya de tocar el teclado. Vale, basta. Ya lo podemos dejar. Sí, sí. No podéis ver la cara que me ha puesto. Bueno, el siguiente capítulo llevaré yo el teclado. Así que nada, si os ha gustado, suscribiros. Dadle al like. Dejad un comentario. Ya me estoy quieta. Y compartirlo, lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo, ya con seis medallas. De Pokémon Uranium. Adiós. Bye, bye.